hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en el canal de guanaco y madrugamos señores desde las 4 de la mañana venimos manejando miren la carita de vermelho todos modos señores aquí andamos activos y dinámicos y andamos en la ciudad morena conocida también como santa ana en esta ocasión aquí yo soy franco la ruta que más me gusta trabajar en la 218 que va para chalchuapa y de chalchuapa a santa ana señores esa es la ruta que más me gusta trabajar en esta parte de acá de santa ana y vamos a empezar el arte en el otro bus porque se va bien lleno obviamente y vamos a ir a ver si podemos trabajar urbanos también la ruta de bastante buenísima señores ya bastante mujeres y recuerden que yo no producto para mujeres verdad un lápiz y por la compra de lápiz yo regalo lo que es un labial de la misma marca verdad así que vamos a ir a ladrar un rato y hoy sí primeramente yo vamos a ir a conocer a puzunga a verlo de chingados está devolado pero vamos a ir a ver cómo llegamos a veces el guay lo pierde a uno señor pausa y volvemos un excelente día para todo verdad damas y caballeros van a disculparme la voy a mire la molestia la incomodidad yo sé muy bien que la voy a ofender era incomoda hasta cierto punto hostiga le voy a hacer bastante breve nada más darle a conocer mire lo que es un producto de marca verdad un producto de calidad producto más que todo lo utiliza usted verdad señora señorita para envejecer un poco más lo que es su bello rostro caballero que sea un producto para una dama no quiere decir que usted no lo puede llevar claro que sí usted lo puede dar mire para hacer un bonito obsequio a esa persona especial como hombres siempre tenemos alguien especial a quien llevar un bonito obsequio si o no puede ser su esposa su novia alguna amiga alguna hija alguna hermana la otra a la otra hermana verdad a quien usted guste a quien usted prefiera pero yo le estoy hablando de un producto de marca mire de un producto de calidad si ya lo tiene mire puede verlo en la marca veja una marca americana reconocida por sacar productos de belleza de muy alta calidad cuál es la diferencia de este lápiz a otro que usted puede utilizar primeramente mire lápiz suave cremoso con una taza la vez que usted se le aplique le va a quedar del tono que es de lápiz le llaman lápiz duplex porque duplex le vienen dos tonos en un solo lápiz le viene en color negro y en color café que son los dos tonos que más utilizan en el capuchón le trae su propia sacapunta ya no tiene que andar gastando en una sacapunta aparte le trae la fórmula waterproof ahí se lo dice que significa waterproof protección contra el agua quiere decir que usted puede sudar llorar mojarse el rostro si usted prefiere el lápiz no se le va a correr no se le va a derramar ya le encuentra la venta claro el precio de catálogo le está viniendo en éxica y el edel a 5 99 aquí es publicidad oferta cachadita un dólar me cancela hoy en día a las primeras cinco personas que quieran llevar el lápiz yo le haré obsequio del segundo producto un bonito y útil mire labial de la misma marca beca los dos productos se va a llevar por un dólar le gustó mire le interesó yo voy a pasar por cada uno de sus asientos de antemano les deseo un feliz día un feliz viaje y bendiciones verdad para todas y todos que les vaya muy bien son dos productos los que se lleva por un dólar y verlo los dos tonos vamos negro y café son dos productos los que se llevan por un dólar he regalado mamá agarre uno vaya vaya agarre el que usted quiera son dos productos los que se llevan por un dólar señora dice el dicho que cuando la cachada llega no hay dinero y cuando hay dinero no hay cachada que lastima verdad así es la vida mire son dos productos los que se lleva por un dólar por acá elija y el que usted gracias son dos productos los que se lleva por un dólar la cachadita no es de todos los días señora recuerda que pisto no tenemos pero mala vida no nos damos hay que no digan pobres menos acabados por acá son dos productos los padre terno los van a matar este manejo igual que yo son dos productos los que se lleva bueno y aquí vamos a llegar señores a lo que les dije el día de ayer una parada conocida como la cuchilla bueno y aquí vamos a llegar señores a lo que les dije el día de ayer una parada conocida como la cuchilla hay un montón de volados aquí en Santanao es la realidad señores es la realidad entonces y nos vamos a ir a subir un urbano por primera vez aquí bueno este día este día no porque ya varias ocasiones hemos venido verdad obviamente a esta zona y por cierto yo tengo años de que no me tiro cuando el bus ve en marcha porque me cayó un dolor aquí ya como es la columna la columna 10 años ya ya jode entonces por eso me cayó un dolor aquí en la rodilla mi yuca mi yuca entonces por eso espero que pare y me bajo despacito ya mi edad ya estamos todos inclenques lo que si se pueden ver aquí son bastantes perritos en la calle señores así que vamos a ver que día traemos una una bolsa de comida para perritos y venir a la regalar tal vez un día de esta semana se puede porque si anda bastante perritos allá en la gasolinera estaba una gran grulla de perros ahí la gas estaba allá en el redondel para que había bastante buena pandilla tienen esa gente ahí si entonces y grandecitos también hartaditos los perros uy dios pero aquí con mi jango veniste porque aquí hay trabazón vamos a bajarnos señores porque aquí ya empezó la trabazón hay una colita mera exagerada entonces vamos a ir a ver que onda hola compadre gracias vamos a ir a ver que onda señores aquí hay esta trabazóncita esperamos que nos vaya un poco mejor que ayer de veras quiero cambiar la venta ya no quiero andar lápiz ya me asqué y necesito venderla así que claro en la casa no se me va a vender la mercadería sola y aquí si tengo que venderla de una u otra forma siendo sueño soy franco siendo sueño miren el el madrugar pues por ejemplo en San Salvador a esta hora que son las 8 ahorita salgo y aquí no aquí me toca madrugar levantarme a las 3 de la mañana para poder venir a vender acá o sea espero que que las personas que me encuentro hoy en las unidades de transporte sean comprensibles y me compren pues a ese por ejemplo le hicimos nombre de Dios eso no lo vamos a negar le hicimos nombre de Dios y vendimos tres pesitos que no los tenía en mi mano verdad y ahora sí así que sí vamos a ver y sacamos para el almuerzo señores y ahí sí hay que ir a Puzunga que bárbaro para todos los poderes nos vamos a cruzar la calle allá mira Henry para agarrar un urbano o una 236 que venga de la frontera vamos con cuidado ahí gracias primo vamos a agarrar de este lado siempre buscando siempre buscando hacia la escuela guatemala hacia allá arriba la escuela guatemala y vamos a ir a ver qué tal cómo nos va en en este día laboral hoy día martes señores ayer fue 15 hoy 16 ya hay billete ya tiene que haber dinerito verdad y nosotros venimos buscando ese pesito que la persona lleva para gastárselo en cualquier cosa la idea es que se lo gaste comprándonos nuestros productos esa es la idea verdad así que en lo que viene aquel nos vamos a ir a una pausa y regresamos hola buenas véanlo sin ningún compromiso verdad buen día hola buenas un excelente día para todos verdad damas y caballeros van a disculparme la bulla mire la molestia la incomodidad saben esa es mi intención en la palma de su mano permítame pasarle a colocar lo que es un producto de marca mire un producto de calidad producto más que todo lo utiliza a usted verdad señora mire señorita para envejecer un poco más lo que eso ve de rastro pero yo le estoy hablando mire de un producto de marca de un producto de calidad si ya lo tiene en la palma de su mano veamos lo que es la marca mire la marca abeja una marca americana reconocida por sacar productos de belleza de calidad cuál es la diferencia de este lápiz a otro que usted puede utilizar primeramente mire lápiz suave que hemos con una tan sola vez que usted se lo aplique le va a quedar del tono que es de lápiz en su capuchón le viene su propia sacapunta ya no tiene que andar gastando en una sacapunta aparte mire le trae la fórmula waterproof ahí se lo dice qué significa waterproof protección contra el agua quiere decir que usted puede sudar llorar mojarse el rostro si usted prefiere el lápiz no se le va a correr no se le va a derramar ya le encuentra a la venta mire el precio de catálogo le está viniendo en esica y en level en promoción por el mes de las madres que debe hacer aquí es publicidad oferta cachadita un dólar me cancela hoy en día a las primeras cinco personas que quieran llevar el lápiz yo le haré obsequio un segundo producto lo que es un bonito y un útil labial mire de la misma marca veja los dos productos se va a llevar por el mismo dólar le gustó mire le interesó yo voy a pasar por cada uno de sus asientos de antemano les deseo feliz día feliz viaje bendiciones verdad para todas y todos que les vaya muy bien ahí agarra el que usted quiere gracias gracias mami gracias muchachos gracias gracias ahí escoja un dólar gracias 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 bienvenido bienvenido alguien más por acá que diga yo vaya en esta en esta parte de acá se hacía yo no sé si ahora todavía se hace trabazón aquí para abajo si se hace si se hace trabazón hermano aquí nos vamos a pie gracias primo buena onda papi y aquí señores miren la gran cola que está llega hasta la escuela guatemala hay aproximadamente unos 500 eso es lo bonito de andar vendiendo señores que lindo porque uno conoce un montón de personas verdad que lindo dialoga con la gente es bastante lindo se distrae la mente la vista o sea hello verdad hello hello y esta trae o no trae va bien lleno esta madre vámonos eso permiso un excelente día para todos damas y caballeros disculpe la voy a mire la molestia la incomodidad yo sé muy bien que la voy a ofender incomoda le voy a hacer bastante breve nada más darle a conocer mire brevemente un producto de marca un producto de calidad producto más que todo lo utiliza usted verdad señora señorita para embellecer un poco más lo que sube de rostro caballero que sea un producto para una dama caballero no significa que usted no lo puede llevar claro que sí usted lo puede llevar mire para hacerle un bonito obsequio a esa persona especial como hombre siempre tenemos alguien especial a quien llevarle un bonito obsequio si o no que de vez en cuando se nos olvida llevarle un bonito detalle es una cosa pero siempre tenemos alguien especial mire puede ser su esposa su novia alguna amiga alguna hija alguna hermana la otra a la otra hermana a quien usted guste a quien usted prefiera pero yo le estoy hablando mire de un producto de marca de un producto de calidad veamos lo que es la marca mire es la marca beca una marca americana reconocida por sacar productos de belleza de muy alta calidad si no conoce acerca de lo que es la marca yo le invito mire hoy en día la mayoría de personas tenemos algo llamado celular búsquelo en google beja o ih beja ahí lo va a encontrar toda la cantidad de productos que le extiende lo que es la marca mire cual es la diferencia de este lápiz a otro que usted puede utilizar primeramente lápiz suave cremoso vamos a destapar este mire con una tan sola vez que usted se lo aplique mire le va a quedar del tono que es de lápiz no tiene necesidad de estar va a pasar y pasar en su capuchón le viene su propia sacapunta ya no tiene que andar gastando en una sacapunta aparte le trae la fórmula waterproof que significa waterproof protección contra el agua ahí se lo dice que quiere decir mire usted puede sudar llorar mojarse el rostro si usted prefiere ya ha visto alguien que anda mire pintadito los ojos y empieza a durar y de repente todo esto es negro mire hasta pena a él le toca andar con un pedacito de trapito aquí mire si o no mire con esto no va a tener ese problema sabe el lápiz ya le encuentra la venta le viene en precio de catálogo para el mes de mayo el día de las madres le viene a 5.99 en esica y en level aquí es publicidad oferta cachadita como usted lo quiera ver un dólar me cancela hoy en día a las primeras 10 personas que quieran llevar el lápiz duplex porque le viene dos tonos en color negro y en color café que son los dos tonos que más utiliza a esas primeras 10 personas yo le voy a hacer obsequio mire un segundo producto lo que es un bonito y un útil labial de la misma marca abeja los dos productos se va a llevar por el mismo dólar le gustó mire le interesó yo voy a pasar por cada uno de sus asientos de antemano les deseo un feliz día un feliz viaje y bendiciones verdad para todas y todos que les vaya muy bien son dos productos los que se lleva por un dólar por acá son dos productos los que se lleva ahí escoja gracias dice el dicho que cuando la cachada llega no hay dinero y cuando hay dinero no hay cachada así es la vida señora son dos productos los que se lleva por un dólar por acá alguien más dale Ricky son dos productos permisito por favor permisito no le vaya a topar la panza estoy panzoncito por acá madrecito pausa y volvemos gran musicón no pues le bajó fíjense que eso es lo bonito de vender productos que a uno le gustan obviamente yo siempre lo que son productos de belleza me gusta traerles pruebas a la gente y todo es más el lápiz que yo ando señores es este es veja como ustedes lo pueden ver es duplex negro y en café y también verdad si usted quiere verlo puede buscarlo en google en mi store y aquí está el lápiz vamos a alargarlo por acá es el mismo el mismo que yo le ando vendiendo es el que puede encontrar ahí señores un producto de marca y de igual manera lo que es el labial es de la misma marca que ando vendiendo verdad obviamente el lápiz buen producto señores yo lo he ocupado en si en teatro cuando me maquillaba bastante en teatro para payasito lo ocupé bastante también y es bastante bueno y efectivo lo hemos comprobado aquí con bar si miren este sudor verdad miren y le pongo el sudor lo restrego para ver si se corre verdad ha visto a veces usted la manchita claro no le estoy viendo a usted pero se le corre esta parte de acá por llorar o el sudor y ese nada miren tengo que restregarlo para que se quite y aun así cuesta pausa y volvemos bueno señores se llegó la hora Warner vamos a contar lo que se ha vendido que es nada casi pero se vendió para la comida ya sacamos vamos a contar lo que se ha logrado vender hasta las once y cuarto de la mañana ya tenemos hambre ya no aguantamos el hambre las moneditas han caído bastante ahora ni un billete hermano está malo pero así es esto uno dos tres siete diez diez ocho nada más joven diez veinte veintiocho y ahorita vamos a gastar de mínimo son tres como diez pesos vamos a gastar para la comida para la comida señores ni modo verdad las muchachas hasta se ponen a reír digo no porque quieran o no pues sí este vamos a vender otro ratito después de comer vamos a vender otro ratito porque quiere si nos vemos que riñón vas a vender o que vamos a vender porque está malo y hace las cagales están ahí solo los buchos yo vi y y a pesar de que fecha de pago ajá yo procuro subirme Henry soy franco por eso quiero cambiar el producto pero así así como está ahorita lo que pasa es que solo me voy acabando la venta y así es como en muchas ocasiones yo me he quedado sin venta otra gente de igual manera y es por lo mismo porque solo sacamos lo del gasto y no hay inversión la idea era por lo menos vender todo esto si hubiera vendido todo esto complementaba para comprar un poquito de venta vendiendo todo esto y este me quedaba de ganancia ya me entendí pero no fue así pues algo que vos viste que no fue así entonces que es lo que me toca aquí me toca dos opciones una socarme la tripa y que no toman los hipotes ahora o dos gastarme que que son los gastos de la casa obviamente aquí la sopa venga primo ahí viene la sopa amarilla pues si ustedes traigan vamos vaya primo ¿cuánto es? 6 6.50 6 cabalos gracias a usted yo pensé que ya no andaba el número órale bueno señores miren a tiempo vinieron ustedes de la mera la chuchada ay Henry ¿cuál querés Henry? te voy a ver a que vos elijás y agarras ese o agarras? no te voy a ver a que vos elijás vale vale vamos a mostrar aquí el sopón híjiga como que miren 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 este es el curtido que siempre he mencionado este es un curtido con pepino o de pepino pues miren chulado esto es otro leve sí nivel de radio vamos a probarla tiene que llevar su respectiva tortilla aquí hombre que quemada hermano pero está buena miren siempre les digo a mí ole chuchucuyo me dan hasta en la caja y miren aquí abuela igual nosotros nos vamos a quedar aquí almorzando con Jerry señores nos vamos a una pausa y nos vemos más tarde en Apuzunga bueno amigos al final no pudimos ir de nuevo Apuzunga Apuzunga si Apuzunga ni modo señores va a ser en otra ocasión nos agarró la tarde noche teníamos que venir atrás de las redes nos llamó un suscriptor y toda la cuestión entonces se nos agarró la que no pudimos ir entonces de igual manera el tiro a Santa Ana está mal ahorita señores mañana aquí nos vamos a quedar a vender en San Salvador porque es mal la gastadera de de gasolina de comida que cada rato la comen el niño pero ni modo de verdad siempre echando el arte señor así que si usted se queda hasta el final del video regálenos un like un comentario y suscríbase al canal si no está suscrito y perdió el Barcelona o el Lule en el Venmo!